Saludar con mucho gusto a una gran escritora, Adriana Malvido. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, es un honor, al contrario. Empiezas con un reportaje, has hecho un trabajo biográfico muy interesante, te apasiona el personaje, y cómo no con esos ojos, ¿no? Creo que los ojos es el primer espejo de Nahuí Olin. ¿Qué te llama la atención en el año 2018 de esta mujer? Mira, empecé a acercarme a ella en 1992 cuando empecé la investigación, y como tú dices, la puerta de entrada fueron sus ojos. Cuando me encargan el reportaje en el periódico La Jornada, Carlos Payán, el director, él estaba enamorado de Nahuí Olin y tenía la fotografía de Edward Weston en su escritorio, y me dice, yo acababa de hacer un reportaje de Antonieta Rivas Mercado, otro personaje fascinante, y me dice, ahora quiero que me hagas un reportaje sobre esta mujer, Nahuí Olin, y lo único que yo tenía como referencia eran sus ojos en la obra pictórica del doctor Atle, que había visto recientemente en una exposición en el Museo Nacional de Arte. Los cuadros que hace Atle de Nahuí son una maravilla, ¿no? Entonces, partí de sus ojos exactamente. Lo primero que me atrapa, porque en realidad hay que decirlo, que no había casi nada escrito, la verdad es que a Nahuí la enterraron, y la enterraron bien, historiadores, críticos de arte, era un personaje muy fuerte, y estaba oculta, digamos. Siempre se referían a ella como el apellido de un hombre, ¿no? Esposa de tal, hija de tal, amante de tal, pero no como una personalidad autónoma. Entonces, lo primero que encuentro son las copias de las cartas de amor que él escribe al doctor Atle. Y cuando yo leo esas cartas, Fernanda, digo, yo no puedo soltar este personaje. No solo son cartas muy bien escritas y muy poéticas, sino que tienen un vocabulario erótico para la época extraordinario. Entonces, si esta mujer escribe así, tiene que ser un personaje extraordinario, ¿no? Es lo primero que me atrapa. Y después empiezo a encontrar pinturas, empiezo a encontrar las fotografías, y se va armando este rompecabezas, que es la vida de Nahuí Olin, y que yo creo que es muy difícil verla aislada en una faceta o de la otra. Como pintora, como poeta, como personaje histórico, y en su propuesta de vida, es toda ella la que llama la atención. Empiezo a darme cuenta de la fuerza del personaje en todos sentidos, ¿no? Fíjate que no sé por dónde puedas llegar a esta profundidad en volverse amante, en escribir lo que le decía el doctor Atlin. Ahora, ¿tú crees que ella vivió como Nahuí Olin y murió como Carmen Mondragón? ¿Mondragón? Yo creo que ella, qué buena pregunta me haces, me gusta muchísimo. Así lo percibo yo, que vivió como una y murió como la otra. No, yo creo que sí, ella nace como Carmen Mondragón, en una familia muy conservadora. Si bien la madre es muy, muy rígida y muy dura, pues les da una educación en las artes, pues. El papá tiene con ella una relación muy amorosa, a pesar de que toda la familia la ve como la oveja negra. Pero yo creo que ella muere como Nahuí Olin. En realidad, si tú la ves como Nahuí Olin, más allá de su relación con el doctor Atlin, que es quien la bautiza, yo creo que ella se hace Nahuí Olin y ella deja de responder al nombre de Carmen. Entonces, cuando se habla de los últimos años, que es el capítulo que yo agregué en esta edición, la muerte, en la soledad, pero yo lo que leo no es a una persona que hay que victimizar. Ese es mi punto de vista, desde mi investigación. Yo siempre digo, cada quien es un Nahuí, pero yo no creo que cada quien es un Nahuí. Cada quien tiene una lectura. Porque fíjate, a mí me pasa, Adriana, que como muere sola, abandonada, borrada, inexistente, por eso pienso, muere como Carmen Bondragón, porque Carmen no fue, pues si la pones junto a Nahuí Olin, pues no fue nadie. Pero precisamente es lo que yo tengo ganas de debatir en el último capítulo. Yo siento que Nahuí Olin, y por lo que investigué, me lleva a pensar que Nahuí Olin optó por eso. Ella toma la decisión de vivir independiente, su autonomía llega hasta el último día, cobra su sueldo muy dignamente como maestra de pintura, y ella se sigue viendo bella. Es una, como dice Homero Aridjiz, tiene una locura poética, una locura iluminada. Ella no está deprimida, ella opta por la vida. En una época en que a las mujeres las golpean tan fuerte, tú ve cómo termina Tina Modotti, cómo termina, bueno, no se diga ya Antonieta Rivas Mercado, se quita la vida en Notre Dame. Nahuí siempre opta por la vida y es muy vital. Ella sigue escribiendo, ella siente la responsabilidad de todas las tardes meter al sol para que las estrellas salgan. Ay, qué belleza, Adriana, es que eres una delicia escucharte. Qué bonito. Ese es mi punto de vista. No, pues tú eres la experta. Pero ¿cómo dices cada quien? Cada quien es un Nahuí. Porque cuando dicen pobre mujer, digo, no sé. No, no lo pienso desde la perspectiva de pobre mujer, sino Carmen Mondragón no existió, por decirlo así, al lado de Nahuí Olín. No pintó, no se dibujó, no existió, se negó. O sea, Nahuí niega la percepción a Carmen. Pero entonces, el final de la vida, cuando está sola, cuando ya no tiene esa sensualidad, esa pose, el posar desnuda, el acostarse con los hombres que se le dio la gana, el ponerse la minifalda, el morir, un padre que la maltrata horriblemente, dice cosas muy violentas de ella, ¿no? Fíjate que no tanto el padre, Fernanda. Mira, yo creo que sí hay una familia conservadora. No, no, la que la desplaza es la madre. Ahí la relación conflictiva es con la madre y con el padre tiene una relación muy amorosa. ¿Pero no dice el padre al último cuando va a morir que la niega? No, bueno, no es un dato que... ¿Por sus actos éticos y morales? Ha de haber sido la mamá entonces, me equivoqué yo. Sí, es la madre. Es la madre la que incluso la mueve de la herencia. Con el padre tiene... El padre es un personaje en la historia muy oscuro. Él es un traidor de la revolución. Con él empieza la decena trágica. Él lanza... Él inventaba artillería y él lanza el primer cañonazo a la puerta del palacio donde estaban Madero y Pino Suárez. Entonces, con él empieza la traición a la revolución. Pero ella lo ve como padre, es como estos personajes de la historia. Ella no lo ve críticamente, ni él a ella. Él es muy amoroso, la apoya en la pintura. Entonces, sin embargo, en la sociedad conservadora porfirista de la que ella viene, pues es una oveja negra, ¿no? Déjame ir a una pausa, Adriana Malvido. El libro está... Naui Olin de Adriana Malvido, Decirse. ¿Dónde lo podemos comprar? En cualquier librería está ya distribuido. No, ya vieron la portada. Es una belleza, ¿eh? Volvemos en ¿Qué tal, Fernanda? Mira esto. ¿Cuál fue el amor de la vida? Adriana Malvido, escritora de este gran libro y de tantos trabajos que has hecho, Adriana, como periodista, como eres una joya. De Naui Olin, de Carmen Mondragón. ¿Cuál fue el amor de su vida? ¿Se sabe? ¿Y qué impacto tuvo ese amor en su vida? Porque hay historias de mujeres y hombres que el amor de la vida o las lleva a la muerte, o las lleva a un abismo, o las lleva al estrellato, a potenciarse como personas. ¿Quién sabe cuál habrá sido el caso de Naui Olin? Mira, según mi perspectiva es el doctorat. La relación que tienen en el ex convento de la Merced, tú imagínate. Los dos en el momento de mayor creatividad en su vida. Esa relación que da como resultado, además, para el arte y la cultura mexicana, tanta obra, tantos poemas, tantas cartas, tanta pintura, tanta fotografía. Es el momento del renacimiento cultural mexicano después de la Revolución. Creo que es el amor volcánico de los dos. Ahora, el del Capitán Agassino es como de cuento, porque después de esta vida turbulenta del centro histórico, que era donde toda la historia del arte giraba en esos años, los veintes, los treintas, el muralismo, la literatura, etcétera, de pronto llega un capitán de barco y la carga y se la lleva al mar, y se la lleva a Nueva York, y se la lleva a España, y se la lleva a Cuba. Y es una relación breve. Que muere en Cuba, ¿no? Que él muere intoxicado, fíjate. Entonces, ella, como Penélope, se va a Veracruz a esperar su llegada. Y ya no llega, pero ella quiere creer que va a llegar. Y es ahí donde ella emprende su capimino al silencio, con él en el corazón y en una sábana que pinta con la que se tapa todas las noches. Lo pinta y se tapa con él todas las noches. Entonces, son dos amores, pues, muy, muy importantes en la vida de Nahui. Hay una fotografía que es la que muchos de ustedes que están escuchando ¿Qué tal Fernanda? me mandaron, que es donde ella está con el pelo chino, es solamente su cara, los labios así de corazoncito como era la época, los ojos grandes, grandes que tiene, hermosos, verdes. Y esa fotografía la encontraste. Mira, hay una fotografía donde ella sí es, porque buscando, es algo muy apasionante que nos da este oficio del periodismo, estar buscando, buscando y la curiosidad infinita. Y un personaje como este, pues, una de las sobrinas descendientes de Nahui, que ya murió, Yolanda Viadero, me dijo, yo tengo un retrato de Nahui, pero tienes que venir a mi tienda. Ella tenía una tiendita en Tacubaya. Llegué yo con el fotógrafo. Que ahí nace ella, ¿verdad? Ajá. En una casa que le había regalado el padre, porque la otra ahí sigue todavía atrás del Hospital Mosell, en General Alcano. Había otra casa que le regaló su padre, y abajo había una tiendita donde me recibe la sobrina con una foto de pasaporte. Y yo iba con el fotógrafo, con toda la parafernalia. Para sacarle fotografía a la foto. Pero es una fotografía preciosa, ¿no? Porque creo que tiene una expresión ya no tan desafiante como en otras, sino como más apacible. Nahui habla mucho con los ojos, habla mucho con su cuerpo, habla con el pincel y con la pluma, pero lo que me parece es que Nahui le está hablando a las nuevas generaciones, Fernanda, y eso me parece muy importante. Cuando tú preguntas quién conocía a Nahui, Olin, quizá las jóvenes conocen sus retratos. Y me interesa en reeditar este libro y hacer esta nueva investigación es conozcan a Nahui, ustedes jóvenes, porque hay una conexión con ellos, ¿eh? ¿Cuál dirías que hoy sería esa conexión con los jóvenes? Porque tienen los jóvenes, para los papás que me escuchan, sé que me escuchan muchos jóvenes también, hay por momentos de, de, ahí en la escuela se ponen un audífono, ¿no? Que les mando un saludo, ahí en clases así de muy clandestinamente. Pero, ¿qué tendrían estos chavos en común con Nahui, Olin? Mira, yo creo, y lo hablé con un grupo de rock que me invitó a dar una conferencia y les pregunté, me dijo, es que nos identificamos con ella. ¿Qué hay? Una rebeldía, un romper moldes, están rompiendo formas de relacionarse incluso con parejas, y están rompiendo, ya no creen en los dogmas. Ellos no, no, no se aferran a dogmas, ni tampoco a vidas diseñadas de antemano como antes le tocó a muchas otras generaciones, que vas a la escuela, te casas, haces la carrera, tienes un hijo, tienes un nieto, y pum, se acabó. No, aquí hay, está, hay una búsqueda creativa de inventar nuevas maneras de vivir. O sea, se están poniendo la minifalda de hoy. Yo creo que sí. La que ella se puso, ¿tú te imaginas ese momento? No, y ve el pelo, es que es, además también es el pelo, en esa época, y la forma de su cuerpo, trasquilarse de esa manera más bien parece una mujer punk, después se simita al cine italiano con sus sombreritos y la boca de corazón, en fin, hay una búsqueda de expresión por todos los medios, y creo que sí hay una conexión en rebeldía y en transgresión con las nuevas generaciones. No sabes, la gente está, por lo menos quienes nos escriben en redes, además de otros temas, pero está encantada con la historia. Y fíjate que me sorprende, muchos de ustedes que me escuchan conocían la historia de Nahuí, pero como que la tenían ahí velada, como que no ha sido un personaje importante, está tomando fuerza, ¿verdad? Yo creo que sí. Y tú eres parte de esa fuerza. Pues te lo agradezco. Yo no, es un personaje que no me ha soltado, yo he hecho otras cosas, pero Nahuí Olin siempre viene como de la mano conmigo, cuando aparece un cuadro nuevo, un poema nuevo, un libro nuevo, y además hay otros aliados en el camino, así como ella tenía como Tomás Urián, el gran restaurador de arte, el gran amante a la distancia en el tiempo de Nahuí Olin, que va a montar una exposición este año en el Museo Nacional de Arte de Nahuí Olin. También está la película. Bueno, la película de Gerardo Torto. Nadie nos pusimos de acuerdo y va a ser todo en 2018. Entonces... Ya vieron a Irene Azuela personificándose. Muy bien. Y te digo algo, Irene es una gran actriz. Sí. Es extraordinaria, le va al punto del personaje. Sí, tiene la fuerza. ¡Claro! Yo creo que era lo difícil de encontrar. La belleza es muy difícil encontrar a alguien que se parezca, pero ella además de que es muy bella, tiene una fuerza escénica y un talento impresionante. Pues te admiro mucho, Adriana Malvido. Ven seguido al programa, porque Adriana trabajando en la prensa durante años, tiene unos trabajos de investigación preciosos, ¿eh? Unos muy duros, otros de cultura. Tienes mucho que compartir con un público. Muchas gracias. Y la verdad es que necesitamos gente como tú al aire. Gracias. Sí, en un programa para escucharla, para aprender, para ver cómo te metes a investigar y para despedirnos. ¿Qué es lo más impresionante que encontraste de Nahui Olin? Yo creo que es la pasión por la vida que viene también a refrescarnos mucho, ¿no? En esta época tan dura que estamos viviendo en México y en el mundo. Es la pasión por la vida y la opción por la libertad. Bueno, pues ahí el tema. Gracias. Gracias. Gracias.